Chompene Chompene Justo, su vez más justo Coño ¿Cómo te llamas aparte de Miguel? Voy a guardar 69 Yo tengo verdes en otro lado Dale, controla lo que voy a mirar, cámaras ¡Cabón de aquí! Venga, entrad por aquí Que nos quitamos a uno ya de en medio Oh tíos, no hay nadie, voy a entrar Ay, ay Muy bien, a ver si me gusta que me escuchéis Pues no le dio, eh Pues no le dio, eh Ojo Ojo, ojo Mejor, mejor que no se pegue a la cara Por favor No me falto la folla No, hombre, no Cambia el retrato No Bomba Bomba de la izquierda tiene esa Eléctrico Dos detrás Joder Joder, no mato a ninguno, no mato a ninguno Soy muy puto malo Soy muy puto malo en este juego, tío ¡Qué malo soy! ¿Qué me pasa? Joder, ya empezamos otra vez con la puta mala racha Dios santo ¿Por qué soy tan puto malo? ¿Por qué tengo estos putos altibajos? Todo el día, una semana reventando La otra semana no soy capaz de matar a dos pavos que están agachados quietos, tío Es que, joder ¡Qué malos son! Y todo el mundo con... Veo más subaderas de Naruto Y yo, pero, 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 vamos a ver Pero, pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento se ha normalizado esta mierda? Es que los siguientes son los furros Los siguientes son los furros Y ya me voy a poner nervioso Me voy a poner muy nervioso Porque si, es que esto empieza así O sea, empieza que si los otakus Que si Atac of Titans Que si Naruto Y luego los furros Y la gente con, con rabos peludos por la calle Y, y que no, eh Que yo no quiero una sociedad así, te lo digo Ay, que me da, tío, que me da Joder Putos otakus Seguro que no te... No, no he dado cuenta con madroga Vale, está mal Sí No Silencio, por favor Por favor Por favor Silencio, por favor Silencio, por favor Silencio, ¿de qué? ¿Tienes algo? ¿Matar a esa mujer? Coño, vale, pobrecito Matar a ese hombre también Hay otro ¿Dónde están Miguel? No sé, pero... Me ha matado Carlos el topo que gira Ah, no, no me ha matado A ver, abajo Me ha matado Eh, sí, vamos a... Antes de asemejaran para los machos machotes que gastaban su prime con Mewel ¿Y las chicas que gastan el prime conmigo, Pepito? No, no, ya está bien Bueno, son machotas No, pero Miguel lo hace bien con el Mewel, hace las dos perfectas siempre A ser tú Yo cojo ventana, lo que ahora me refió el... Yo todo lo que se hace rayitas se me da de puta madre No sé si sos bueno o malo Yo no llevo un soplete, llevo una tarjeta de crédito ni... Ay, Ivana Golpe con el humo No hay polla ¿Cuánto está? A uno de vida Literal, uno de vida Bueno, yo creo que tres, eh Eso quita cinco, no te preocupes ¿Qué pasa? No tenemos una buena, una buena ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Capturado! ¡Capturadísimo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh, Dios mío! Rooking got rights Smoke on money no tienes balas para dos bro muertos de garaje, muertos de Moni, muertos Guamai y el último ni idea, ¿dónde está el seda? voy a poner me gusta ganar, a mi se me mola ganar tiene potencial, tiene potencial eh ventana, ventana sola el info va a ser mejor y fuera tío, y fuera ya está tío, juego mejor así tenía el sedax o lo he flipado lo he flipado ¿no? vaya ángulo ¿no? para cubrir te he dado varias veces en la cabeza se ha pirado me la suda, me la suda, me la suda me la suda te crees que no te he oído te crees que no te he oído te crees que no te he oído me encanta matar personas, es una cosa y aquí agachado veis ahí, te mueves un poquito y va saliendo la opción de salto y más o menos mirando hacia acá ahí lo tienes y bueno además es aquí creo creo que puedes en plan ahí subirte aquí y se venía a reforzar la hatch No hay nadie en cafetería ¿Era Ville? No hay nadie No, no hay nadie No, en roja es uno, en roja es uno Yendo por ti Miguel desde Hats Bueno, yo estoy En el punto Déjamelo, déjamelo Vamos, el ace Estoy, 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 equipo Están desplazando el punto Prepárense, tres, dos, uno Hay un captain pero no me la ayuda Plántala, plantala Ay, Guiluflan ¿Me he vuelto este, tío, qué? Me he dejado uno, tío Me he dejado uno, tío Me he dejado uno, tío ¡Suscríbete!